¿Qué tal chicos y chicas del canal? Yo soy TheTop y en esta ocasión vengo con el Top 10, anime donde los protagonistas tienen hijos. Anteriormente hice varios videos de esta misma temática y ya que salieron más animes de este tipo me vi en la necesidad de hacer este video, además de animes nuevos, este está lleno de animes poco conocidos, algunos de los que hablaré ya están resumidos en mi canal, por lo que dejaré algunas tarjetas como esta cuando salgan en el video, suscríbete para no perderte los próximos videos que subiré y deja un comentario con el anime que quieres que resuma, sin más que decir te dejo con el Top. Puesto Número 10 Baddy Daddies Los protagonistas son Katsuki y Rei, dos chicos profesionales que se ganan la vida eliminando personas por dinero, además de otras misiones que le manden hacer. Fuera del trabajo, Rei es un despreocupado hikikomori que no sabe vivir por su cuenta, y para cuidarlo Katsuki comenzó a vivir con él. Katsuki estuvo casado y estuvo a punto de tener un hijo, pero por culpa de su trabajo personas peligrosas le quitaron la vida a su esposa. Para Navidad, los mandaron a hacerse cargo de un agente de una organización secreta, la cual estaba haciendo cosas ilegales por debajo de la mesa. Sin embargo, en medio de su misión apareció una joven llamada Miri buscando a su padre, y como Katsuki quería ser padre, se encariñó rápidamente con ella. Ya que debía cuidar de ella, su plan comenzó a venirse abajo, pero gracias a Rei todo salió según lo planeado, y además Katsuki convierte a Miri en su hija diciéndole que él era su padre, aunque esta era hija de la gente que eliminaron y que tuvo con su amante. Puesto Número 9 Udon no Kuni no Ki niro kemari Souta es un tritañero que vuelve a su pueblo natal, luego de enterarse del fallecimiento de su padre. Su padre era dueño de un local de fideos, por lo que su mejor amigo lo anima a que siga con el local, pero Souta siente que no era lo suyo así que se niega. Luego de eso visita el local para recordar cómo era, y mientras lo hacía se encuentra con algo inesperado. Este termina huyendo, y Souta minutos después vuelve para ver si estaba allí, se lo vuelve a encontrar y viendo la condición en la que estaba lo llevó a casa para darle de comer, ya que estaba preocupado de que estuviera perdido, Souta lo lleva a la policía para saber si tenía padres, pero en el camino pasan por un templo, y el monje de allí le habla sobre un mapache con el poder de hacerse pasar por humano. Unos turistas buscaban el local de su padre, y le preguntan a él si era el nuevo dueño, pero ya que había sufrido mucho por esto Souta se negaba a hacerlo, y luego de eso Souta se da cuenta de que lo que le había dicho el monje era cierto. Puesto Número 8 Kumichō Susumetose Wagakari El protagonista es Toru, un miembro de la familia de alto nombre en la Yakuza, y que es llamado como el demonio de Sakuragi, ya que tiene una personalidad fría y violenta ante los demás. Por otro lado, Yaeke es una joven que desde ahora debe vivir con su padre, el cual nunca antes había visto en persona, vivió con su tía pero esta no podía cuidar de ella para siempre. El jefe de la familia es Kazuhiko, y ya que Toru era su mejor empleado le ha dado una misión importante, misión que era hacer de guardaespaldas de su hija Yaeke. Sugihara es el subordinado de Toru, y la única persona algo parecida a un amigo que tiene. Lo complicado de su nuevo trabajo es que es una persona odiada por otras familias de la Yakuza, por lo que debía cuidar de Yaeke mientras cuidaba de sí mismo. Toru encuentra una carta de día de los padres de la escuela de Yaeke, por ser el jefe de la familia el padre de Yaeke no podía ir, así que Toru tuvo la idea de ir como su reemplazo, y como ella se sentía sola esto le terminó gustando. No muestran el por qué anteriormente le estaba cuidando a su tía, y es que su madre tuvo un accidente que la dejó en coma. Puesto Número 7 de Aimon Nagumo es un chico que después de 10 años vuelve a la ciudad donde creció, estuvo participando en una banda muy poco conocida, y que luego de unos años terminó separándose. Para empeorar todo su padre es internado en un hospital, por lo que vuelve a casa para saber cómo estaba, sin embargo simplemente sufría de hemorroides, su familia era dueña de una tienda popular de dulces japoneses, y como no tenía trabajo decidió convertirse en el jefe de la tienda, Izuke es una joven que está en busca de su padre, y que fue adoptada por la familia de Nagumo. En vez de a él, su padre la nombró como su sucesora, ya que a pesar de su edad se comportaba de una manera madura. La madre de Nagumo le cuenta que la madre de Izuka la abandonó junto a su padre, y luego este la dejó al cuidado de ellos, como ellos estaban viejos, le piden a Nagumo que se convierta en su padre. Desde que era pequeño sentía cariño por lo dulce que hacía su familia, por lo que se sentía triste cuando estos eran vendidos. Por esto su padre creyó que no era una buena idea que fuese el sucesor de la tienda, así que Nagumo terminó como guitarrista de la banda de su mejor amigo. Izuka comenzó a comparar a su padre con Nagumo, así que no era tan difícil para él tener ese papel. Puesto Número 6 Alice to Soroku Este anime toma referencia a Alice en el país de las maravillas, digo esto por si algo de lo que escuchas se te hace familiar. Un laboratorio terminó perdiendo a uno de sus conejillos de indias. Esta se trata de Sana, una chica con el sobrenombre de Alice, la reina roja, lo cual contaba con un increíble poder. Dicho poder consistía en materializar cualquier cosa que se imaginaba, pero como no podía controlar dicho poder, lo usaba muy poco, y para pasar desapercibida fue la ciudad más poblada de Japón. Por otro lado, Kishimura es un anciano florista con un oscuro pasado, y que se encuentra con Sana mientras iba a una tienda de la conveniencia. Luego de eso, Sana le propone hacer un trato a cambio de concederle cualquier deseo, y aunque él se niegue a ella, terminó siguiéndolo. Existían personas con poderes como Sana que trabajaban para el laboratorio, y Kishimura se ve envuelto en la captura de Sana. Luego de eso, Sana le vuelve a proponer hacer un trato con ella, el cual consistía en ayudarla a destruir el laboratorio, ya que dentro habían personas como ella capturadas. Él se terminó negando, pero viendo que ella no tenía donde ir, deja que vive en su casa. Te digo desde ya que este es un muy buen anime, así que deberías darle una oportunidad. Puesto Número 5 Somalitomori no Kamisama Este nos presenta en un mundo hermoso de fantasía y bestias, donde un golem con pocos sentimientos trabaja como el guardián del bosque. Cierto días sucede algo que era imposible, y es que una joven humana había entrado a ese mundo. Como si fuese un pollito, apenas lo ve cree que el golem es su padre. Viendo que no viviría mucho tiempo allí, la terminó adoptando como su hija, y le da el nombre de Somali. Nos cuentan un poco del porqué era casi imposible que hubiera un humano así en ese mundo. Cierto y un humano encuentra un portal al mundo de las bestias. Por lo sorprendido que estaba, quiso que más personas supieran de ese lugar. Pero cuando él los llevó hasta allá, todos los humanos tuvieron miedo de las bestias, y como querían conquistar ese mundo comenzaron una lucha que terminó mal para los humanos, quedando así casi ninguno en ese mundo. Los pocos que hay son mal vistos y tratados como esclavos o comida, por lo que tuvo que disfrazar a Somali como un aminotauro. Aun sabiendo esto, golem tenía la esperanza de encontrarse a la familia de Somali, ya que él debía seguir protegiendo el bosque. Puesto Número 4 Ama Amato Inazuma Inuzuka es un joven veinteñero que cría por sí solo a su hija Tesumugi. Tuvo que hacer esto luego de perder a su esposa por una enfermedad. Esto ya no es divertido, es triste. Ya que trabajaba como profesor de secundaria, la dejaba en una guardería cercana. Ciertos días salen a ver las flores de cerezo y allí se encuentran con una chica peculiar. Esta se presenta como Kotori, una chica que le gusta bastante comer gracias a que su madre tenía un restaurante. Para que fuesen algún día le dio una carta con la ubicación, como era malo en la cocina tenía que comprar comida instantánea, aunque esto no le gustaba a Tesumugi. Al parecer ella todavía no comprendía que su madre había fallecido, por lo que todavía la esperaba. Como quería que ella comiera bien la llevó al restaurante de la madre de Kotori y como su madre se había ido ella se ofreció a hacerle la comida. Ella le cuenta que era parte de su clase, pero como ella no llamaba bastante la atención, él no se acordaba de ella. Cuando la comida estuvo lista y ve comer a Tesumugi, supo que seguiría yendo a ese lugar. Puesto Número 3 Barakamon Handa es un hombre que se gana la vida como calígrafo profesional. Básicamente demuestra su habilidad con su estilo de escritura japonesa. Cierto de un crítico famoso dijo que su caligrafía era mediocre, y por la impotencia que tenía, el padre de Handa lo terminó golpeando. Menosino, ¿qué es lo malo? Las personas luego de eso le crearon una mala fama, haciéndole difícil volver a concursos profesionales. El padre de Handa hizo que éste se fuera a una isla para que reflexionara sobre lo que había hecho. El alcalde del pueblo donde vivirá le dará la bienvenida a su nueva casa. Sin embargo allí se reunían dos chicas de preparatoria, además de una pequeña llamada naru que había perdido a sus padres y que vivía sola con su abuelo, el trató de hacer que se fuera pero a ella le gustaba ese lugar, así que hacía lo posible para volver ahí, cosa que era que la vida de Handa sea aún más difícil. El quería seguir trabajando como calígrafo, por lo que aprovechaba de estar en esa isla para practicar su técnica. El estar con Aro y los otros habitantes comenzaron a afectar su manera de ver el mundo, por lo que comienza a entender las duras palabras que le había dicho aquel crítico, y además de esto su vida sigue siendo más colorida. Sin duda es un anime muy bonito y divertido que debes ver. Puesto Número 2 Aish Teruze Baby Kipei es un estudiante de secundaria que no muestra interés en los sentimientos de las chicas con las que sale, incluso teniendo varias a la vez. Además de esto es un chico problemático que asiste muy poco a clases, por lo que siempre es recañado por sus profesores. Kokore es una chica que a diferencia de las demás no muestra interés hacia Kipei, lo que hizo que este comenzara a interesarse en ella. Un día recibe una llamada de su hermana diciéndole que vuelva a casa lo antes posible, y cuando lo hace termina sorprendido con lo que se encuentra. Yusuyu es una pequeña que fue abandonada por su madre, luego de que su pareja falleciera. La madre de esta es la tía de Kipei, por lo que eso convertía a Yusuyu en su prima. Su hermana pensaba que Kipei era demasiado inmaduro para su edad, así que pensó que la mejor opción era hacer que cuidara de Yusuyu, ya que así se convertiría en alguien responsable, y al parecer esta idea le agrado a Yusuyu. Yusuyu, me dieron ganas de resumir este anime, así que pronto lo verás en el canal, tal vez. Puesto número 1. Spy por Family. Anteriormente en el video que subí sobre este tipo de animes, tenía este cuando apenas contaba con solo el trailer, así que esta sería como la actualización de ese video. Westalia y Ostania son dos naciones enemigas que actualmente tenían un tratado de paz. Sin embargo, hay personas en Ostania que quieren terminar con dicha paz, y uno de estos es el jefe de la familia Desmond. Para que esto no suceda, mandan a Twilight, el mejor espía de Westalia y que trabaja para una organización de espías llamada Wise. Ya que comienza desde cero allí, tiene que crear una coartada consiguiendo esposa y un hijo. Desmond solo salía de casa para ir a las reuniones de la escuela Eden a la que asistía su hijo, así que el hijo de Twilight deberá ir a dicha escuela. Para empezar fue a un orfanato para buscar un hijo, y allí conoce a Anya, una pequeña con el poder de leer la mente de las personas, pero que no se lo cuenta a nadie para no volver a ser un conejillo de indias de un laboratorio. A ella le interesaban las historias de espías, por lo que le gustó mucho ser adoptada por él. Me imagino que ella viste este anime, así que poco más te puedo decir sobre él que no sepas. Espero que te haya gustado este top 10 de animes donde los protagonistas tienen hijos, video lleno de animes de romance, drama y comedia. Recuerda suscribirte para ver los próximos videos que subiré, y deja tu me gusta si te gustó este. Tengo planeado seguir subiendo tops, ya que se que los que llevan años aquí quieren más de ese contenido, así que ya sabes que hacer. Yo soy TheTop y nos vemos en una nueva ocasión.